Buenos días, son las 10 en punto, empezamos. Lo primero, daros las gracias por estar aquí un sábado, por supuesto por venir a mi charla, la verdad es que se agradece bastante. Gracias a la organización del Comic Con por invitarme otro año más, para mí es un placer estar aquí y poder colaborar en lo que se pueda. Y bueno, yo soy Luis Ruiz Pavón, soy desarrollador de software, ese es mi Twitter y mi GitHub, aunque se ve bastante pequeño. Y bueno, lo que os vengo a contar hoy un poco, no me importa que me interrumpáis, que hablemos, igual yo voy a intentar hablar, si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, no esperéis al final, levantad la mano, la lanzáis sin miedo y debatimos lo que haga falta. ¿Qué quiero hablaros hoy? Bueno, pues no vengo con cosas chulas de microservicios, React, Bue y todas estas cosas que están de moda, y yo me voy un poco siempre a los orígenes, porque soy una persona, un desarrollador que me gusta mucho centrarme en las bases, porque hay muchísimas bases que desconozco y que me hacen ser mejor programador. Durante este tiempo que llevo programando, bueno, viendo código de clientes, viendo mi propio código, precisamente, que probablemente es el que cada día que hago, me doy cuenta de que lo hago peor, ¿no? Pero bueno, intento mejorarlo. He ido redactando lo que yo creo que es una guía de estilos para el diseño orientado a objetos. ¿Por qué? Pues porque voy a muchos clientes y veo que parece que las bases, las nociones se nos escapan y que cualquiera, pues, tira código, ¿no? Como diría el señor Martin Fowler, ¿no? Lo único que tengo en esta aclaración en contra de él es que tampoco cualquier tonto puede picar código. Un tonto, ¿no? No cualquier tonto, ¿vale? Pero lo bonito es intentar escribir código que nosotros mismos nos sintamos orgullosos y que nuestros compañeros cuando lo lean, pues, no quieran matarnos, ¿vale? Muchas cosas de las que vamos a ver hoy, empezaremos con cosas triviales, os parecerán triviales, ¿vale? Pero os sorprenderíais de la cantidad de gente que las desconoce y que no las pone en la práctica, ¿vale? Y eso hace que luego el código sea ilegible, inmantenible, poco testeable y demás, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con orientación a objetos, la charla que voy a enseñar, el código está sobre todo hecho en CESAR, pero es aplicable a cualquier lenguaje orientado a objetos, me da igual Java, PHP, Ruby, Python, aunque sean dinámicos, se puede hacer OOP, ¿vale? Tenemos dos tipos, digamos, de objetos, ¿vale? Objetos que almacenan datos y exponen métodos para manipular esa información, normalmente son entidades, ¿vale? Que son objetos mutables, que se identifican por un ID, ¿vale? Dos facturas son iguales si el ID de la factura es la misma, ¿vale? Y luego tenemos otro concepto que se usa muy poco y que vamos a ver varios ejemplos de ellos, que son ValueObjects, ¿vale? Esto no tiene que ver nada con DDD, si alguien ya está pensando, ValueObjects, entidades de DDD, no voy a hablar de DDD, voy a hablar de programaciones de objetos y estas dos cosas son totalmente válidas, ¿vale? Los ValueObjects son objetos inmutables, inmutables que lo que nos van a servir es para hacer un grab, no me se abro la palabra, envolver primitivas, tipos primitivos, que es un smell que luego vamos a ver que hacemos muchos, ¿vale? Y que no deberíamos hacerlo. Y que por el contrario a las entidades, no van por identificador, sino por valor. Esto quiere decir que una dirección y otra dirección son iguales y todos sus campos por valor son los mismos. Lo mismo pasaría con una moneda que tiene, pues, una cantidad y una divisa. Mil euros son igual a mil euros, da igual que tengan el ID 1 y el ID 2. De hecho, los ValueObjects no tienen identificadores, ¿vale? Y por último, tenemos otro tipo de objetos que también utilizamos muchísimos, que son conocidos como servicios, ¿vale? Que son objetos que ejecutan tareas y recuperan datos, normalmente muy asociados a CQS, comandos y queries, ¿vale? Que se apoyan en entidades y en ValueObjects para hacer su trabajo, ¿vale? Que son servicios que si nos vamos a DDD, pues, tendréis servicios de dominio, servicios de aplicación y todo este tipo de cosas. Pero no hay que irse a DDD para utilizar todo esto. Entonces, vamos a empezar para ver cómo se crean entidades y ValueObjects de una manera correcta, ¿vale? El primer ejemplo que tenemos es este, ¿vale? Lo que dice es que necesitamos siempre requerir la mínima cantidad de información para el objeto, en su setup, en su constructor, ¿vale? Para que el comportamiento, ojo, el comportamiento del objeto sea consistente. ¿Eso qué quiere decir? Que teniendo esta clase, que le vamos a ir dando una vuelta, que no está muy bien, que se llama posición, que tiene un radio de la Tierra en kilómetros, una latitud y una longitud que la posiciona en un punto en el globo, ¿vale? Tiene un método aquí que lo que hace básicamente es de mi posición, tú me das una posición y yo te calculo cuántos kilómetros hay entre esas dos posiciones. Si un programador viene, ve este código y se crea la posición de Granada, la posición de Madrid y llama al método y estancian kilómetros, pues, indudablemente, tenemos un cero. ¿Vale? El comportamiento de ese objeto es totalmente inválido. ¿Vale? Muchos diréis, esto es súper trivial. No os imagináis la cantidad de objetos DTO que te encuentras en lo que serían lógicas de negocio complejas. De este tipo, básicamente. ¿Vale? Para dar una vuelta a esto, lo que decíamos, requerir siempre la información mínima. Luego iremos viendo cómo estos argumentos se van a ir transformando. Pero de momento, por lo menos, ahora sí que puedo crear una posición. Tengo que hacer uso de Named Params, ¿vale? Esto que veis aquí son Named Params, latitud y longitud, porque si no los tuviese esa posición, no sabríamos si la longitud o la latitud viene primero. ¿Vale? Luego veremos cómo dar una vuelta a todo esto, hacerlo mucho más semántico. Esto, digamos, que está muy ligado a la parte técnica. Los programadores nos vamos mucho al lado técnico y nos salimos de lo que es mucho la parte de negocio. ¿Vale? Si creo la posición de Madrid, que es lo mismo, ahora me obliga a darle una posición y una latitud y una longitud. Si llamo al método de calcular, me dará 360, que según la fórmula de Harbersin, es la manera en que lo calcula. ¿Vale? Y con esto, bien. Siguiente, claro. Ya tenemos información mínima para funcionar. Siguiente problema. Claro, yo en latitud y en longitud puedo pasar lo que me dé la gana. ¿Vale? Y no debería. ¿Por qué? Porque hay unas invariantes, en este caso no son invariantes de negocios, sino unas reglas globales que todos entendemos, que tanto la latitud como la longitud están comprendidas entre unos valores. La latitud va entre menos 90 y 90, la longitud entre menos 180 y 180. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con lo que se conocen cláusulas de guarda, que las habréis visto mucho, o precondiciones. ¿Vale? En este caso serían precondiciones. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues nos entran los argumentos, perdón, validamos que está uno bien, otro bien, y con esto nos aseguramos pues que este tipo de longitud no se va a poder cumplir. Faltará una excepción y dirá, oye, los argumentos no son válidos. A esto lo podemos dar una vuelta, porque este código lo vamos a repetir mucho y seguramente en vuestro código lo habréis visto a patadas. Este código sigue estando muy ligado a la parte técnica. Son ifs, complejos, anidados, ¿vale? A mí me gustaría leer código mucho más sencillo. ¿Cómo? Pues montando esto en unas clases que nosotros las llamamos, ¿se viven por detrás? Las llamamos censures. Son las típicas guard que habéis visto, pero a mí guard es como que tienes ahí el perro guardián, el guarda, el guarda vigilando, no es el guarda. Yo lo que quiero leer el código es asegúrate que el argumento está entre estos valores y si no, error. Asegúrate que el argumento está entre estos valores y si no, error. Asigno y asigno. Cuatro líneas de código, no hay nada complejo y todo esto lo podemos reutilizar por donde queramos, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo. Vale, sí, ahí está. De cómo es esta clase, para que veáis que tiene una cantidad de métodos. Este código va a estar todo disponible, ¿vale? Lo podéis descargar, podéis magrearlo y hacer lo que queráis con ello. Es una cláusula, una clase estática en Shure que tiene un montón de métodos de tipo estáticos que hacen cosas como asegúrate que, asegúrate que y poder crear un tipo de excepción, por si estoy en la capa de dominio, levantar una domain exception, si estoy en otro tipo de capa, levantar otro tipo de capa. Asegúrate que no, asegúrate que no, que lo que no va a lanzar es una exception genérica. Perdón, asegúrate que algo no sea nulo, asegúrate que no sea nulo y vacío, asegúrate que sea igual, asegúrate que no sea igual, asegúrate que esto contiene, asegúrate que tenemos tantos ítems y luego la clase argument que está anidada, que es la que veáis en ShureArgument, pues que tiene que el argumento sea, que el argumento no sea, que el argumento no sea nul o que el argumento no sea nulo. Este código es muy boilerplate y nos ayuda en las aplicaciones para tener el código mucho más semántico y poder reutilizarlo. Esto lo metes en un paquete y lo puedes consumir por tus aplicaciones sin ningún tipo de problema. Como digo, el código estará disponible, con lo cual podréis descargarlo, usarlo si queréis y hacer con ello lo que queráis. Siguiente. Ahora que estábamos viendo estas cláusulas en Shure, muy habitual también. No usar excepciones custom en constructores. Ahora os explicaré el por qué. Esto es código que, aunque no son ejemplos que he puesto, es código que me he encontrado de verdad. En un cliente, utilizaban excepciones genéricas para cada precondición. En este caso me decían, claro, yo tengo aquí invalid latitude exception, invalid longitude exception. Y yo, pero ¿por qué hacéis esto? Me decían, no, porque claro, si no en el test, ¿cómo sabes tú qué es lo que falla? Pues hay otras maneras de hacerlo, de crear esto, porque claro, si empiezas a tener un montón de precondiciones, tú tienes un negocio muy complejo, vas a tener miles de clases de excepciones que no hacen simplemente nada que decir qué, que es una excepción que hereda de exception y muestra un mensaje. No lo puedes hacer con un argument exception. Me decían, bueno, es que en la parte de test se nos hace complejo validar esto, ¿no? Esto es básicamente lo que hacían. Tenían un método que decía not alone longitude could be greater than 180. Y hacían action position, position latitude de menos 100, longitude de 240. Position subthrow, invalid latitude de exception, ¿vale? El test, lo que hacía es que se acoplaba, estaba muy acoplado al código, conoce mucho del código y se basaban solamente en eso por hacer los tests, ¿vale? Aquí hay otra manera de hacer esto y es la siguiente. Yo por eso digo que no utilizo para ese tipo. Aparte, cuando tú creas un objeto y ese objeto falla porque se le han pasado valores malos, tú no quieres hacer un reintento, no quieres hacer nada de recuperar. No es como cuando a lo mejor intentas crear un fichero y ese fichero sí que levanta una file not found exception y sobre esa file not found exception tú tienes que hacer algo, ¿vale? O tienes que hacer un reintento o algo de ese tipo. Aquí no. Si creas una posición mala no hay manera de recuperarse. Es una posición inválida, no hay recuperación ninguna. Entonces, no tiene mucho sentido hacer esa custom exception, ¿vale? Entonces, me decían eso. Me decían, oye, pues es que se complica, ¿vale? Pues eso, les voy a enseñar aquí una parte de position test. ¿Vale? Este es el test. Voy a hacer un poco más pequeña la fuente para que entre. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos para evitar esto, como veis aquí, es lanzar un argument exception with message. El message no hacemos nada que contenga ni tenga ni nada. ¿Cómo hacemos que los mensajes de negocio estén compartidos por la aplicación de una manera sencilla sin tener que tener magic string y todo tipo de cosas? Nosotros lo que tenemos, solemos tener en dominio, es una carpetita que se llama properties y mantenemos un archivo de recursos. Este archivo de recursos al mismo tiempo nos permite poder dotar al negocio de semántica diferente en función, bueno, del lenguaje. Si tengo una API que acepta dos idiomas, español e inglés y quiero mandar los errores en inglés o en español dependiendo de lo que hago. Esto y en .NET hay una cosita que se llama T4s que simplemente son templates generadoras de código. Lo único que hace es generarte una clase auxiliar que es esta que veis aquí que es CoreStreamDesigner, ¿vale? Que tiene esos métodos que veis aquí y que se encarga ¿vale? de sacar esos valores. Esto en código se me hace muy bien porque lo que me permite es tanto en la posición que os voy a enseñar aquí, por ejemplo, en los mensajes puedo utilizar este CoreStream con el Invalid Latitude y en los T's puedo hacerlo. ¿Vale? Esto me permite incluso que en este caso este test que estáis viendo aquí está fallando. Dice Not alone Latitude could be greater than 180 ¿vale? Y no está fallando porque en este caso sí por la latitud pero hay veces que no te das cuenta y podrías tener aquí un Invalid Longitude ¿vale? Porque tú lo que estás probando imagínate aquí que es el Longitude ¿vale? Y automáticamente los testes están diciendo oye pues bueno tengo un abajo que me está fallando pero veis este que está fallando está fallando porque realmente esto está mal con lo cual podría decir ah pues en este método tengo que pasar 40 ¿vale? para que este método cuando se ejecute pase ¿vale? con los strings muchas veces habéis oído no utilicéis strings para comparar las excepciones bueno en este caso para mí está aceptado porque quiero decir no estoy utilizando MagicStream ni cosas que puedan cambiar si cambio el Core hago un Refactor y ese método se va a enterar con lo cual el test no se inmuta ¿vale? por eso digo que yo en ese caso no suelo utilizar Custom Exceptions ¿vale? parece una tontería pero se usa y para ese sentido no tiene sentido bueno seguimos bueno la lucha con primitivas hablábamos antes de por qué los Value Objects bueno el Dealing con esto que dice aquí Dealing with Primitive Obsession ¿vale? es un olor que cuando ves en código que tenemos todos los programadores por usar tipos primitivos del lenguaje ¿vale? donde deberíamos utilizar un objeto sencillo un objeto no muy complejo ¿por qué? pues porque hay cosas como las divisas los teléfonos los emails las direcciones que no cabe cualquier tipo de tipo primitivo o sea un email no acepta cualquier tipo de string entonces cuando tú en una clase pones user y property o lo que queráis email stream ¿vale? ¿qué hay que hacer? pues te tienes que cubrir dentro del user ¿no? porque claro te pasa en un string que no es válido tú lo vas a validar claro el problema de eso pasa un poco como lo que estáis viendo aquí con la latitud ¿vosotros creéis que la posición es responsable de validar la latitud y la longitud en este caso? no ¿verdad? no deberías ¿por qué? y si yo quiero utilizar esa latitud y esa longitud en otro objeto que no es a posición ¿qué pasaría? que me cojo este código lo copio y lo pego en el constructor no pasa nada ya lo tenemos hecho entonces alguien ve y dice oh como ya se está repitiendo mucho esta guarda pues vamos a hacernos la clase helper esa clase basura donde entran 20.000 líneas de código que todos tenemos y que todo el mundo quiere erradicar pero a ver quién mete mano ¿verdad? la hostia ¿vale? pues para eso existen los value objects y luchan mucho contra el uso de primitivas os voy a enseñar cómo darle una vuelta a este código ¿vale? utilizando value objects como digo el código siempre está entero hay cosas que no me hacen entrar como ver la clase value objects porque no nos va a dar tiempo a hacer todo pero mirad este es el mismo ejemplo primitive obsession que vais a ver aquí que ahora parece que tenemos una posición una longitud perdón y una latitud ¿vale? esta posición ahora os decía luego le vamos a quitar el problema ese del name of parents ¿por qué? porque ya el constructor lo que está recibiendo en este caso son dos objetos uno que es latitud y otro que es longitud ¿vale? entonces latitud es hereda de un value object este value object no es ni más ni menos que una clase igual que la vais a tener ahí en el código que lo que hace es comprobar los valores ¿vale? que los valores que tiene el value object son iguales para que podamos hacer comparaciones y tiene un método aquí abstracto que le dice oye dime cuáles son tus atomic values para que yo pueda hacer las comparaciones en base y ver que los dos value objects son iguales entonces para esto tenemos la latitud y la longitud cada una con sus mensajes ¿vale? y con sus mensajes ¿ok? y luego hay otra cosa aquí bastante interesante que vais a ver y esto es de Cesar no sé si otros lenguajes lo tienen que son el implicit operator y el explicit operator ¿para qué nos sirve esto? pues básicamente para poder hacer casteos de los tipos primitivos a las clases ahora voy a poner una slide para que lo veáis veréis que chulo ¿qué me permite esto? claro yo como estoy trabajando con un objeto ¿qué pasa si estoy trabajando con una librería muy legacy que hace cálculos geométricos o geoposiciones en el globo ¿vale? y recibe flow ads claro mi objeto es una clase y yo no quiero exponer estado de la clase no quiero exponer que el valor que está gropeando sea público porque si no nos estamos saltando la encapsulación ahí pero de primeras entonces estos estos operadores nos permiten hacer ese trabajo y os voy a enseñar ahora como otra cosa chula de esto que os decía de los value objects es el tema de los tests ¿vale? que quedan muy limpios tú puedes coger un test y decir que una posición es igual a otra posición si están en la misma latitud y longitud como veis aquí estoy utilizando el operador explícito eso es lo que os comentaba ¿veis? por eso ya no me hace falta la semántica de ponerle el name parents porque ya se ve que es latitud y que es longitud además cuando abras el constructor cuando abramos aquí el constructor automáticamente nos vamos a encontrar con eso ¿vale? posición, latitud y longitud ¿vale? perfecto y bueno como veis igualdad y dos posiciones son exactamente iguales ¿vale? y luego referente a cómo funcionan la sobrecarga de operadores explícitos tenemos la primera el constructor ¿vale? que la veis aquí miolatitud 56 el constructor esto es un operador explícito ¿vale? a latitud este es el operador implícito si utilizásemos esa librería esa librería legacy que nos permite trabajar con flow con lo cual no tengo que estar haciendo casteo ni nada bastante chulo y bueno sobre escritura el método string como queráis para que cuando lo utilicen las clases los clientes muestren lo que quieran ¿vale? ese sería un caso de cómo luchar contra primitivas hay muchísimos claro ahora me diréis entonces Luis ahora todo lo que tengo en el código todo, todo, todo los tipos primitivos tienen que ser objetos diría no hay una regla ¿vale? la regla básicamente es esa que veis ahí cualquier string en cualquier tipo primitivo se puede aceptar aquí sí o no esa es la respuesta si la respuesta es no entonces tienes que reemplazar el tipo primitivo por un objeto lo que decíamos en un email ¿cualquier string en un email es válido? no yo me haría un value object de tipo string cualquier zip code disponible o cualquier string en un zip code es válido ¿lo puedo aceptar? no pues también me haría un tipo primitivo pero lo que digo tengo un string que sí que puede ser nulo o un dato que me van a pasar que puede ser nulo que puede tener valor que puede tener cualquier longitud sí le pongo un string no hay problema tampoco cojamos ahora y hagamos todo value objects y tengamos ahí miles y miles de value objects ¿vale? seguimos siguiendo con el tema de value objects hay otro caso también que son los composite values hacer objetos de valores compuestos este por ejemplo de aquí es un ejemplo imaginar que tenéis una clase money convertible que convierte una cantidad de dinero de una divisa a otra divisa ¿vale? y al final lo que devuelves es un dinero si tú miras el método si tú estás mirando el método cuando le estás usando y ejecutando te da contexto porque estás diciendo ah estoy quiero pasar mil dólares a euros y estos son mil euros indudablemente lo malo es cuando me voy por aquí y ahí ese amount ¿qué es? nadie lo sabe ¿vale? y si ese amount se guarda en base de datos ¿qué es ese amount? hombre euros coño si hacemos software en España ¿no? serán euros hasta que te llega tu jefe o la gente de negocio y dice oye que a partir del mes que viene vamos a empezar a implantar la multidivisa y esto hostia ya la hemos jodido ¿no? ¿vale? pues este tipo de cosas son las que igual deberíamos hacer ¿cómo hacemos esto? bueno pues lo mismo tener una clase money ¿vale? que englobe estos dos value objects y entonces ya sí que le damos semántica es una moneda que tiene un importe y una divisa y cuando esto vamos esto además si trabajáis con con ORMs en Entity Framework lo hace Doctrine en PHP lo hace en Java no conozco muchos ORMs pero supongo que Spring Boot el que utilice también tendrá el cómo mapear objetos complejos a la tabla o sea te lo hacen los ORMs cualquier ORM lo hace y cuando vayas a la tabla vas a ver que esa factura es de mil euros ¿vale? no hay mil ahí y ya peor sería si bueno el decimal siempre va a estar porque al final en la base de datos se convertirá en un decimal pero en nuestro código no porque luego podemos decir vale cualquier decimal hombre si vale cualquier decimal negativo o positivo pues podremos utilizar un decimal y quitarnos esa amount por eso digo que ya depende un poco de la casuística del negocio ¿vale? claro todo hasta aquí bueno voy a enseñar esta clase vamos a ver cómo vamos de tiempo vamos bien esta clase es exactamente lo mismo digo el código tendréis tiempo para verlo tranquilamente ¿vale? la clase money que sigue siendo también otro value object recibe el amount y el currency lo único que se hace responsable es de cumplir sus invariantes que ese amount y esa currency no sean nulas ¿por qué? porque la currency internamente ella ya tiene su propio código que valida si la currency es válida o no es válida basándonos por ejemplo en este caso en el culture info del framework que nos da todos los isocurrencies posibles que existen de usd eur tal 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 ¿vale? con lo cual yo esta currency la puedo utilizar no solamente en un money la puedo utilizar en un convertidor de dinero o donde queráis ¿vale? entonces tengo el código en un único sitio no tengo el código disperso por 24.000 sitios o la clase helper maravillosa de la que hablábamos que suele ser el caso más habitual de donde suele caer todo porque con un nombre helper pues que ayuda pues si ayuda ayuda para todo seguimos bueno naming constructors ¿qué son los naming constructors? son conocidos como naming constructors o métodos factoría esto lo que van a hacer igual es darle más semántica al código es lo que os decía siempre separaros mucho de la parte técnica que es la opción donde solemos tirar los desarrolladores mientras que no tirar más a negocio yo en mi caso casi todo lo que desarrollo no sé vosotros son aplicaciones de línea de negocio ¿vale? no hago yo que sé engines para juegos 3D o este tipo de cosas hago aplicaciones de línea de negocio para clientes con lo cual prefiero que mi código está más ligado al negocio que a la parte técnica tenemos esta clase que veis que se llama color que podría estar en un software de no sé de por ejemplo de una imprenta o de lo que queráis entonces aquí alguien pensó bueno byte ¿no? porque joder me ha dicho Luis que tampoco abuse de los tipos primitivos pero que tampoco abuse de los value objects entonces byte admite valores entre 0 y 255 que es algo que soportan la intensidad de los RGA con lo cual podría ser un tipo primitivo aquí para usar candidato pero tampoco me gusta por el concepto de byte red no sé parece que estamos un poco como en electrónica y en estas cosas ¿no? vamos a ver también como le damos una vuelta luego a eso y le damos un poco más de semántica a veces no solamente eso a veces es mucho más la semántica también la que nos hace quitar este tipo de primitivos ¿vale? aunque aparentemente funcionaría con un RGB bueno nuestra aplicación soporta colores RGB pantalla de 24 bits de color os voy a poner los comentarios para que veáis cuál es el color pero imaginaros que lo que vamos a ver no hay comentarios para que me digáis qué tipo de constructor estamos usando a la semana viene tu jefe y dice macho ha llegado lo de negocio y can metí un nuevo software y ahora nos van a pasar que hay que coger de HSL de matriz saturación y luminosidad y tenemos que convertirlo a RGB joder macho se nos han jodido pues venga ala constructor al pelo vale esos dos constructores no serían válidos porque el framework te diría oye yo no puedo utilizar ese tipo de constructores porque es que tienen los mismos parámetros sí los parámetros se llaman distintos uno es red green blue y otro es hue saturation y linens pero el framework te va a dar un error aparte que si tú ves eso un código sin comentario ¿qué estás haciendo? un RGB o un HSLA no tienen ni puñetera idea ¿vale? y luego ya te llegan y ya te dicen y ahora vas a soportar también esas decimales y sordes esa decimalidad explotas ya es como joder ¿qué hago con esto? entonces ¿cómo hacemos que esto sea mucho más semántico? pues ahí nos van a ayudar los name constructors ¿qué hacen los name constructors? os voy a enseñar un ejemplo de esa clase color aquí veis color ya lo he convertido en un value object ¿qué he hecho? le he quitado el byte porque no se me quedaba mucho pegado al tema de la intensidad entonces lo que me he creado igual value object intensity ¿qué hace el value object intensity? lo que hemos visto en todos los value objects comprobar que los valores son entre 0 y 255 no hay más y bueno tiene la sobrecarga del gegetatomic values devolviendo el red green y blue para que podamos comparar que dos colores son exactamente iguales si sus RGB son iguales ¿vale? entonces ¿cómo hago un name constructor de esto? bueno pues lo primero métodos estáticos ¿vale? normalmente el constructor lo puedes poner privado para que nadie accede a ello y tener front RGB esto es mucho más semántico ¿vale? porque cuando hagamos color.frontRGB lo que vamos a pedirle es una intensidad red green y blue cuando lo veas en código vas a saber que estás creando un código frontRGB ahora te llega el negocio y te dice ahora frontHSL ¿vale? ahora necesitamos un frontHSL perfecto pues yo me vengo aquí y le digo bueno pues méteme mi código ¿vale? que lo que hace es convertir un HSL en un RGB HSL dista un poco de lo que es RGB porque tenemos el hue que es un value object pero el hue va entre 0 y 360 ¿vale? y luego la parte de saturación y linens ¿vale? podríamos haberle dado un nombre común percentage pero bueno porcentaje no sé si era muy muy tal decidí montar un value object que fuera saturación y un value object que fuese linens ¿vale? esto al final lo que hace es crear un color como veis aquí basándose en las intensidades de hecho otra cosa que veis aquí es que también he dotado a los value objects de intensidad de un naming constructor que se llama frontScalar un valor escalar un valor escalar que es un valor entero en este caso ¿vale? con lo cual el código mucho más semántico cuando se lee si nos vamos a la parte de tests que la tenemos aquí vamos a ver cómo sería poder testear un test de esto y nos vamos a ir aquí a la clase color ¿vale? tengo un método que dice que color should allow to convert frontHSL to RGB vamos a meterle el código que debería testear esto entonces lo que vamos a tener es ese código se ve bien por detrás ¿verdad? veis ese código que hay ahí lo primero que hago es crear de un RGB que veis el intensity frontScalar 255 el 00 un color rojo y un frontHSL ¿vale? ese HSL con esa saturación con ese hue y con esa line se tiene que convertir también en un rojo si lo veis en un convertidor funcionaría y como son value objects que nos permiten hacer esas comparaciones de valores unos con otros puedo decir que el color de 24 bits del RGB debería ser igual al color de 24 bits del HSL que como veis los test están pasando y nos están diciendo que está perfecto ¿vale? esto es muchísimo más semántico que tener new color porque el new los new no es que los new sean malos pero es que los new se pegan mucho a la parte del código ¿vale? entonces no es que vaya a venir nadie de negocio a leer el código pero al final nosotros como programadores dentro de un producto también tenemos que conocer el producto y es mucho mejor hablar de un lenguaje obispo o de un lenguaje de producto que de un lenguaje técnico porque si no luego la gente no se entera incluso para este tipo de cosas ¿vale? ¿tiene sentido esto? ¿os soléis utilizar estas técnicas? ¿no? o mira si os lleváis ya algo hoy me vale pero de verdad es una cosa que os animo a que veáis naming constructor método factoría tienen diferentes nombres ¿vale? al final como veis lo que estamos dotando es de mucha más semántica el código seguimos naming constructors en objetos de negocio pues igual las reservas tú haces una reserva bueno pues no hagas new reservation reservation may o los pedidos tú haces un pedido ¿vale? si buscas en un diccionario inglés normalmente es place order ¿vale? lo cojonudo sería que me dejase poner el place delante del order y ya sería la leche pero bueno como el order es la clase el otro es el método estático bueno order place es lo que hacemos ¿vale? eso serían igual métodos naming constructor método factoría ¿vale? seguimos más cosas ahora que estamos también viendo teses y constructores y todo este tipo de cosas en creación de objetos ¿vale? aquí dice una cosa que solo deberíamos probar los o sea deberíamos no probar los happy path de los constructores sino deberíamos probar cuando nuestro objeto falla ¿por qué? porque seguramente os habéis encontrado este código y seguramente lo habréis hecho yo soy el primero que he hecho este código ¿vale? ¿qué hago aquí? bueno pues digo a ver si puedo crear una posición válida entonces me creo en new position y le digo position latitude should be 12 ¿no? y position longitude should be menos 40 true hostia ya tenemos el test cojonudo guay problema de este test ¿alguien me lo dice? sin miedo ¿vale? lo que decíamos esto conoce un montón de nuestro código está súper acoplado al código de la clase encapsulación ¿vale? nos la estamos saltando también ¿por qué? simple y llanamente por hacer un test o sea ¿es el test el que nos está dictando cómo tiene que ser nuestro código? no el código lo dicta quien lo consume que son los clientes los test están para probar que nuestro código funciona esto no deberíais hacerlo así porque luego vais a encontrar objetos con propiedades públicas a punta pala que no deberían estar y haciendo aquí un aser de 25 propiedades para que has hecho un new user y todo se ha seteado perfectamente no lo que hay que testear realmente es el negocio ¿vale? que no esto que tenemos aquí ¿cómo lo hacemos esto? pues muy fácil ¿recordáis la clase Position? su método que tenía para comprobar la distancia entre Madrid y Granada entonces yo que me vendría a Position y en Position tendría los no happy path que son estos de aquí no debería permitir latitudes no debería permitir longitudes hacer una comparación de latitudes y si quiero probar eso lo que me hago es me creo la posición Granada a Madrid llamo al método que dijimos nuestro objeto si le paso los parámetros correctos tiene que tener un comportamiento consistente y lo que hago es comprobar efectivamente que la distancia que me ha calculado es 360 ya no tengo que calcular ni tengo que poner públicas latitudes y longitudes por el hecho de probar en el test no me hace falta ya sé que están funcionando porque si no se están seteando o a alguien se le ha olvidado setearlas que parece lo que tiene miedo la gente joder y se me ha olvidado setearlas en el constructor joder pues haz un método y pruébalo si eso ya te lo está diciendo si eso no da lo que tiene que dar es porque algo se te ha olvidado vas al constructor anda mira que no setee la longitud ¿vale? porque si no es lo que os digo el test se acopla muchísimo al código y conoce mucho de lo que no debería conocer ¿vale? ¿15 minutos? esto lo voy a tener una buena ayudante venga seguimos vale trade changes and record events esto viene muy relacionado con lo que acabamos de ver de exponer la encapsulación como veis estamos hablando de orientación a objetos y en ningún momento hemos hablado de polimorfismo herencia y todo este tipo de cosas que nos contaban y que aparecían luego tan útiles y que luego nos damos cuenta que no solemos utilizar tanto a veces hay un poco como habéis visto la herencia del value object simplemente para marcar un objeto más que algo ¿vale? podríamos hacerlo con composición y con otras cosas que es mucho más efectivas que la herencia pero en este caso tenemos lo mismo mirad tenemos una clase order que tiene bueno por lo menos aquí se han cubierto y han dicho bueno los voy a hacer private set para que desde fuera nadie me los pueda setear y por ejemplo el ID sea solamente a través del constructor pero mi objeto está desnudo está un poquito ahí en pelotillas ¿vale? porque le estoy exponiendo cosas como el estado ¿por qué le expongo cosas como el estado? pues porque tengo aquí un método que me permite cancelar una orden ¿vale? para que un cliente en un momento dado ¡pum! pueda cancelar la orden como veis estamos haciendo buen uso de las precondiciones con los censures que queda bien asegúrate con una excepción de dominio que si el estado es distinto de cancelado ¿vale? pues tiras para adelante si está cancelado oye muestra un error diciendo que la orden ya está cancelada ¿para qué la vas a cancelar otra vez? ¿no? ¿por qué hace esto la gente? por lo mismo porque dicen claro yo tengo que probar que una orden se cancela ¿cómo puedo probar que una orden se cancela? la única manera de comprobarlo es accediendo a su estatus llamo al método cancel acto seguido cojo la propiedad pública de estado le digo should be equivalent to order status cancel si yo ejecuto ese método va a pasar y nos lo va a decir bien pero volvemos a lo mismo test muy acoplado al código estamos rompiéndolo el principio de encapsulación cosa importantísima en la programación de todos objetos por el hecho de probar que estamos cancelando el pedido entonces ¿hay mejores maneras de hacer esto? sí muchísimo mejor con eventos ¿cómo hacemos con estos eventos? mirad aquí lo que he hecho es meter el estado y la orden privadas nadie conoce el estado si tú quieres manipular el estado del objeto tiene que ser a través de su método de negocio ¿vale? esto además que hemos visto antes de la propiedad pública va a infringir en otro en otro principio que se llama tel donax que vamos a verlo un poco más adelante pero bueno nos vamos a centrar en esto mirad lo chulo de esto esta colección de eventos que tengo aquí a nivel de order la podría tener en una clase ¿vale? que podríamos heredar de ella o una interfaz que nos dotara de estas dos propiedades ¿vale? y las tuviésemos en todos los objetos que queramos hacer tracking de cambio de estados cuando creo la order aparte de cambiar el estado le estoy diciendo que oye añádeme el evento que la orden ha sido creada con lo cual puedo hacer puedo hacer auditoría de este objeto en cualquier parte del código podría preguntarle por qué eventos ha pasado o qué eventos han ocurrido cosa que en entidades mutables de la otra manera que teníamos solo sabes el estado actual en el momento que llamas al método pero cómo estaba antes de ese estado no lo sabes a no ser que conozca la lógica de negocio de la hostia ¿vale? ahora el método cancel ¿qué hace? hace exactamente lo mismo pero mete un evento de tipo cancelado ¿vale? entonces ¿qué hago yo en el test? pues en el test ya no necesito exponer el estado sino que le digo oye me creo una order con new order id cancelo la orden y en la colección de eventos ¿vale? el último evento debería ser del tipo order cancelo y ese test también pasa y con esto nos hemos quitado el hecho de tener que exponer la propiedad estatus yo os diría siempre todas las propiedades de los objetos deberían de ser privadas hasta que en algún momento no sé tuviese que exponerla porque un cliente la necesita pero os lo digo sinceramente y os doy un consejo que los tests no manden sobre vuestro código que está bien que hagamos TDD que te dicen que tal es TDD y tal pero aunque hagas TDD o aunque hagas TDD o unitario sin TDD que no sean los test lo que te digan como tiene que ser tu código porque se acopla muchísimo entonces aquí lo único acoplado que estoy es a la colección de eventos que tampoco pasa nada porque ahí voy metiendo voy sacando y puedo hacer lo que quiera de hecho en un punto puedo consultar esos eventos y guardarlos en una tabla de histórico que me vendría de maravilla para saber en una request a lo mejor por ejemplo una request del navegador web por cuántos eventos pasó esa orden y en qué evento está y todo este tipo hacer event sourcing o lo que queráis ¿vale? o eventos de dominio aplicados al dominio o lo que queramos ¿vale? esto es lo que habéis visto un poco no es tampoco más que esta orden ¿vale? como decía tenéis ahí la lista de eventos ¿vale? cómo hace el order el order canceller ¿vale? esto es aplicable como decía a la parte de teses teses muy limpios muy semánticos ¿vale? que se prueban y que veis que están ahí en verde en el momento que están cancelados o no por supuesto que está también el evento de de open ¿vale? seguimos vale entonces ya sabemos más o menos cómo podemos crear objetos bien entidades value objects ¿vale? todo este tipo de precondiciones y demás vamos a ver cómo usamos entidades y value objects lo primero que os diría los objetos hemos dicho que tenían métodos normalmente para alterar ese comportamiento mutable sobre todo los objetos que trabajamos por ejemplo en cesar y en java si no trabajamos con un lenguaje puramente de programación funcional que sabéis que tenemos la condición esa de side effects los side effects malos pero bueno esto es una template que solemos utilizar nosotros para métodos que es siempre tener precondiciones ¿vale? que son las precondiciones que ya hemos visto escenarios de fallo ¿vale? escenario de fallo que vamos a ver ahora cuál puede ser un escenario de fallo el happy path que es ese método al que vamos a llamar order cancel ese sería nuestro happy path perfecto puede haber post condiciones si hacemos un cálculo en algún tipo de dominio y acto seguido después de eso tenemos que validar o hacer algo sobre ese cálculo para ver que todo ha ido correcto podríamos hacer esa post condición y por último los tipos de retorno ¿vale? luego hablaremos un poco cómo deberíamos nombrar estos métodos que actúan sobre las entidades ¿vale? las precondiciones lo habéis visto ya lo hemos visto antes en los constructores los ships son precondición que no se cumple argument exception mucho más semántico lo que hemos visto las cláusulas de guarda o los censures ¿vale? para esto ¿vale? métodos de fallo aquí tenemos un método de fallo por ejemplo este sería el ejemplo de un servicio que confirma un email de un usuario lo que hace es busca un usuario en la base de datos y si el usuario es nul lo que hace es lanzar una excepción en este tipo una keynote con una excepción ¿vale? diciendo que este usuario con este email no se encuentra en la base de datos ¿vale? esto es un escenario de fallo le podemos digamos cagarla un poco que suele pasar con este tipo de cosas esto es lo que se llama return early ¿vale? cuando empezamos a tener ese tipo de de failure escenarios es muy normal que la gente haga esto bueno yo recupero el user si el user es distinto de nul hago si hago si hago si hago y al final tienen el throw new key not found step ¿vale? yo siempre digo que lo mejor es retornar antes ¿para qué? para evitar el street fighter ¿vale? el código este street fighter que te sueles encontrar en muchos sitios que luego es difícil refactorizar ¿vale? una cata por ahí que en la guilde la trip service cata si la buscáis se basa mucho en esto ¿vale? en temas de return early porque vais a ver que empiezan a haber muchos if anidados entras en el street fighter el combo y todo este tipo de cosas ¿cómo quitamos esto? pues lo que decíamos fallar rápido yo saco el email y lo que hago es meto mi condición en sure mi condición de fallo en una sola línea sin el if ni nada y le digo oye asegúrate que esto no es nul y si el nul lanzas el error ¿vale? nos quitamos una complejidad de la leche vamos quitando los ifs y el código se va quedando en línea vale como digo parecen muchas veces tonterías pero de verdad no sabéis la cantidad de código que os podéis encontrar así por por el mundo luego otra cosa el tema de los custom exception esto es algo también ¿cómo capturamos excepciones en los frameworks? hay una bueno yo sé que más o menos en la gente de .NET el problema vino por una librería que se llamaba Enterprise Library que tenían el concepto de siempre catch y re-throw catch y re-throw catch y re-throw catch y re-throw no sé por qué no me lo digáis la gente lo utilizaba lo malo de eso es que si tú no dejas fluir la excepción hasta arriba puede ser que te estés comiendo el stack trace de la excepción porque tienes que saber cómo relanzarla no es lo mismo hacer un throw new que un re-throw que mantiene el stack entonces hay veces que te llegan las excepciones arriba y te vienen como a trozos con lo cual la gente sistema para buscarlas o tú mismo te vuelven loco entonces lo mejor es que la excepción fluya hasta arriba el punto más alto de la aplicación esto es un API-RES que nos permite añadir una cosa que se llama problem details problem details es una RFC que sirve para unificar todos los mensajes de error de las API-RES si no lo conocéis os recomiendo que lo echéis un vistazo entonces ¿qué hace esto? esto nos permite decir pues mira cuando se me levante una key not found exception del dominio de abajo cuando me llegue a mí lo que voy a levantar es un problem details con un 404 not found esto es en un API-RES en una aplicación de escritorio a lo mejor esto no tiene sentido y tiene sentido tener un manejador de ventanas que muestras y cambias el icono en función si no sé de la excepción que te viene ¿vale? pero siempre el Compose iRoot no toquéis las excepciones las excepciones se tocan lo que decíamos cuando quieres hacer algún tipo de reintento ¿vale? algo falla y sobre eso que falla tengo que actuar ¿vale? que lo digo la verdad yo en mi caso son mínimos mínimos normalmente fluyen hacia arriba no me encuentro con casuísticas de si este fichero no existe tengo que llamar a este sistema de terceros para decirle que el fichero no existe porque podría ser un caso ¿vale? entonces que las excepciones fluyan para arriba luego más cosas con excepciones ya que hemos visto Named Constructor pues aplicar Named Constructors a excepciones ¿vale? ¿qué hace esto? pues esto dota todavía de muchísima más semántica nuestro código aquí veis que tengo una excepción que es coolnotfind que parece que está ahí coolnotfind ¿qué coolnotfind? coolnotfind productwithid ¿vale? cuando lo tienes en código y buscas esto en el código y dices oye sácame el producto con este id si el producto no se encuentra mirad como se lee coolnotfind productwithid ¿vale? perfecto mucho mejor bueno tenemos la parte del throw que es la parte técnica pero mucho más claro que throw new coolnotfind exception ¿vale? o bueno la excepción que queráis entonces dentro de este coolnotfind podemos meter muchos tipos de excepciones que es la siguiente parte que es utilizar las excepciones ¿vale? para instanciarlas en múltiples formas en este caso tenemos una excepción de un checkout process ¿vale? que como veis aquí tenemos un par de excepciones que una es debido a que no tienes el mínimo de cantidad requerida en la orden y otra debido a que solamente estaba disponible para usuarios preregistrados sigue siendo lo mismo ¿vale? como veis es lo que os digo siempre alejaros mucho de la parte técnica tirar mucho más a la parte semántica estos son name constructor aplicados a excepciones ¿vale? lo que os comentaba objetos mutables los comandos que alteran estado en los objetos mutables siempre deberían de ser tipo void ¿vale? si miráis el patrón este de cqs de mertran-beger son los comandos los que ejecutan acciones y no devuelven valores las queries las que devuelven un valor ¿vale? así lo tenemos y lo luchamos mucho con el tema de side effects y lo que hace es imperativo incrementate lo que le estamos diciendo a este contador es incrementate y el contador interno lo incrementa ¿cómo cambia esto frente a objetos inmutables tipo value objects por ejemplo? pues lo que hacemos es como hemos dicho que son inmutables y no pueden alterar su estado interno lo que hacemos es si que devuelven ¿vale? en este caso no es void sino que devuelve un contador pero que devuelve un contador incrementado y es muy semántico es decir devuelven un contador incrementado es lo que hace dentro se clona un contador a ese contador le suma lo que tenía ¿vale? y el copy con esto lo que estamos haciendo es eso denotar que estamos devolviendo un contador incrementado aquí veis como cambia un poco la manera de utilizar nombres en métodos mutables y métodos inmutables y tiene bastante sentido más cosas la exposición del estado interno lo que os decía no expongáis nunca estado interno esto sería un carrito a la compra que Alex pone en la lista de ítems para que sea el cliente el que se tenga que pelear y saber los métodos que tiene y read only collection no no dejéis eso tampoco ¿vale? porque es igual tirar a la parte técnica dar métodos dotar de métodos al objeto si necesitas el items count pues dile pues items count es mucho más sencillo y esto privado no se utiliza ¿vale? eso es encapsulación ¿vale? como digo lo repito muchísimo pero para mí probablemente es uno de los principios más importantes de la programación de todo objeto mucho más que la herencia del polimorfismo que lo suelo utilizar mucho menos a menudo ¿vale? teldonax importantísimo lo que decíamos ¿qué nos dice teldonax? bueno pues es un principio que nos dice básicamente que a un objeto no le preguntemos por los datos y actuemos luego ¿vale? porque pasa esto por el hecho de poner la propiedad estatus pública de la orden un desarrollador dijo ah pues bueno yo saco la orden y si la orden el estado no es cancelado pues no se puede cancelar una orden y si no pues cancelo y ahora este mismo código se tiene que reutilizar en otro proceso de negocio de cancelación de órdenes porque entran órdenes por un no sé por un CRM y tiene que llamar a otro servicio lo van a utilizar y alguien mete este código entonces llega un día negocio y dice oye que el tema de las órdenes canceladas que va a cambiar un poco porque ahora no son órdenes solamente canceladas sino que hayan pasado 15 días desde la esa ahora busca por código todas estas ¿vale? para ver dónde las tienes que cambiar y no dejes ninguna y la cagues entonces Teldonax te dice joder mueve esto que es del objeto dentro del objeto que es esto básicamente que veíamos aquí miro que la orden no sea cancelada le pongo el estatus cancelado y añado el evento créate este que no valía para no tener que exponer el estado con esto el estado ya le tengo totalmente encapsulado y esto que nos permite pues tener el servicio así que es lo que dice Teldonax aquí como veis no estoy comprobando que sí que tengo un failure escenario ¿cuál? pues que la orden no se anula ¿vale? es el failure escenario pero este es el happy path y no tiene que haber un happy path de tener yips y ips y ips lo que sale de los objetos a los objetos ¿vale? eso es lo que dice un poco Teldonax y Teldonax viene dado mucho porque solemos exponer mucha información interna del objeto básicamente los desnudamos y por último servicios aquí voy a ser breve simplemente seguimos hablando constructores por favor servicios cuando tengamos servicios todo lo que sea necesario para hacer el setup de un objeto que funcione y funcione consistentemente por constructor no hagamos esto por favor nunca si tenemos algo que no va que no es que es opcional que no vaya en el constructor quitarlo no puede ir un null porque ese null de aquí nos obliga a hacer guarradas como estas ahora vamos a ver cómo quitamos ese null de aquí cómo lo podemos quitar con un patrón tan sencillo que os voy a mostrar ahora cosas peores bueno pues meter el formater null y meter el file path null y encima dentro del código que puede ser una caja negra que llegue alguien y dice hombre pues si el file path es null pues los logs te los dejo en mntc logs ¿vale? que sería un sistema de archivos linux si este código por ejemplo a la Nescore que es multiplataforma lo quiero utilizar en un windows ¡pa! rompe ya saber por qué y para testearlo pues imaginaros la hostia ¿no? entonces esta es igual de mala que la habréis visto que eso se llama property injection ¿está game over? bueno property injection ¿vale? y por último que voy a terminar ¿cómo quitarnos esos nullos? null object pattern crearos un formateador ¿vale? que no haga nada y al file logger se lo pasáis no va a hacer nada ¿vale? esto nos permite también en tiempo de ejecución poder cambiar el comportamiento del objeto y por último y termino ya inyectar lo que necesitéis por favor no de dónde podéis sacarlo me encuentro muchísimas veces gente que se mete el inyector de dependencias por constructor ¿vale? o un service locator eso hace tremendamente difícil hacer test porque son test de caja negra tienes que ir al test para saber en este test por ejemplo tendrías que conocerte que ese contexto tiene un service provider que es un contenedor de dependencias que a su vez tiene un servicio y feature service store que estás utilizando un poco más abajo para recuperar tu goals si necesitas el feature store es tan sencillo como decirle toma el feature store ¿vale? no os inyectéis de dónde lo vais a sacar eso os va a dar muchísimos dolores para test y para todo ¿vale? y bueno esto es todo ¿tenéis algún tipo de pregunta? ¿alguien tiene preguntas? ¿o algo? ¿dudas? nada eso no sé si me quedo que os no os ha gustado os habéis quedado ahí tal bueno pues nada carol las gracias a todos aplausos gracias gracias aplausos 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 Gracias.